¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con Alexa Romo, una regatonera que vino de Guadalajara pero está haciendo su carrera aquí en Cancún, Quintana Roo. Alexa, estás ante un... vas a estar ante un público muy especial el próximo 15 de junio entre la Federación de Estudiantes que celebra su diccionario aniversario. ¿Cómo te sientes? Así es, pues me siento muy muy emocionada porque van a estar pues todas las escuelas de aquí de Cancún, Quintana Roo. Entonces pues va a haber mucho público y me van a conocer mucha gente. Entonces me siento emocionada, me siento un poco nerviosa pero más que nada con muchas ganas de subirme al escenario y cantar para todos los estudiantes. ¿Por qué reggaetón? Uy, porque me encanta el género urbano. Es mi música favorita. Siempre estoy escuchando reggaetón y dije, bueno pues yo también voy a hacer mi música y va a ser reggaetón. ¿Cuándo surge este gusanito por la música? ¿Dónde? ¿Cuándo surge este gusanito por la música? Siempre, 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 desde que era chiquita. Pero pues ahora como a mis 19 años empecé a escribir, a grabar y todo y me está yendo muy bien aquí en Cancún, Quintana Roo. Aquí empecé mi carrera. Yo soy de Guadalajara pero aquí es donde estoy explotando todo. ¿Cuáles son los nombres de tus canciones? Tengo tres canciones. La primera se llama A Escondidas, la segunda se llama Otra Vez y la tercera es una colaboración con Gabriel El Ángel Negro, que también va a estar cantando conmigo en el Parque de Las Palapas y se llama Bailoteo. ¿Cómo te ha recibido el público cancúnense con tus canciones, tus amigos, tu familia, qué te dicen? Me ha recibido súper, súper bien. La verdad es que yo no me esperaba que el impacto fuera tan grande. Ya tengo un poco de miles de visitas en YouTube y la verdad es que me siento muy contenta y muy, muy agradecida. ¿Cómo te encuentras en YouTube, tus redes sociales? Alexa Romo Music Instagram, Alexa Romo Music Facebook y Alexa Romo TV en YouTube. ¿Cuál es el mayor reto de Alexa Romo? El mayor reto. Yo creo que ir mejorando cada canción, ir mejorando cada video, ese es el mayor reto, ir mejorando cada vez, saco algo bueno a la siguiente vez, saco algo más bueno y más bueno y más bueno y así, es un reto para mí. ¿El sueño? ¿El sueño? Ser una gran artista reconocida en México e internacionalmente, sí. Alexa, por último, invita a toda la población cancúnense para que te asistan al Parque de Las Palapas a verte cantar. Yo los invito a que vayan el 15 de junio al Parque de Las Palapas a verme a mí y a otros artistas locales de Cancún. Va a estar súper bueno, vamos a estar cantando reggaetón, vamos a estar haciendo concursos y muchas actividades, así que no se lo pierdan. Si has escuchado a un amigo de Cancún, Chani, Contrapunto Noticias, el próximo 15 de junio a partir de las 6 de la tarde, el Parque de Las Palapas, un fiesto nonón por el 19 aniversario de la Federación de Estudiantes. Continuamos con la programación. ¡Suscríbete al canal!